Hola, mi nombre es Diana Michele Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la salivación excesiva durante el embarazo, que es una queja a veces muy frecuente que me colocan que qué pueden hacer porque salivan mucho durante el embarazo. Si te interesa saber de otros temas de embarazo, de ginecología, de fertilidad, subo vídeo o vídeos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis vídeos y así estés al tanto de todos estos temas. Es una queja muy frecuente que me digan que salivan demasiado durante el embarazo e incluso en algunos casos me dicen no sólo que salivan mucho, sino que a veces no son capaces de volver a tragar su saliva, sino que deben de botarla, entonces deben de estar escupiendo constantemente durante el embarazo. Miren, esta es una queja para muchas mamás, no es algo rarísimo, es algo relativamente frecuente y desafortunadamente yo sé que están buscando que les diga una súper solución, pero la verdad es que no la hay y creo que si alguna de ustedes la ha encontrado, colóquese en los comentarios a las demás. Miren, yo les cuento algo, de todas maneras durante el embarazo van a ver una serie de cambios hormonales que hacen que seamos mucho más vulnerables a que esto suceda durante algunas semanas en especial, que es muy diferente para todas, pero si tiende a ser autolimitado, autolimitado es que da durante un tiempo, pero tiende a mejorar y a quitarse. Sí he visto casos muy severos que me duran durante todo el embarazo y es la mamá andando con el frasquito, con la escupa todo el día, sí, y en estos casos tan severos, pues tendemos es a mantener muy bien hidratada esta mamá porque me está eliminando mucho líquido, pero realmente los medicamentos que utilizamos no tienden a favorecer esto. ¿Por qué? Porque es que esto se debe a una serie de cambios hormonales tuyos que nosotros no podemos retirar. Entonces a veces se me toman un montón de cosas que para no salivar, que no sé qué, pues la verdad la mayoría son como un efecto placebo que nosotros llamamos así. A algunas le puede servir, a otras no. A que ella masticar chicle, a que ella no le sirvió, a que ella estar comiendo algo, una galleta de soda, a que ella estar chupando hielo, o sea, todas me ensayan algo diferente, pero que yo haya visto como ginecóloga que alguna cosa les haya servido totalmente, no. Realmente dudé mucho en realizar este vídeo porque a pesar de que me lo preguntan tanto, yo dije, ¿pero qué les digo? Pues la verdad tiende a ser autolimitado, es decir, tiende a quitarse solito, sí, y que muchos de ustedes encuentran a veces algo, o sea, ustedes van buscando y como que, ay, yo encontré que cuando como algo ácido se me quita un poquito, lo pueden comer, porque a veces me llegan y me dicen, ¿y si puedo comer ácido? Sí, sí se puede. Otras, no, antes yo algo ácido, no, tengo que comerme una galletica de soda o algo así, está bien. Yo si no, digamos, lo peor, los peores cuadros que yo he visto es cuando toca estar botando y botando y botando salido durante todo el embarazo, y sí, prácticamente hasta que tienen el bebé les pasa. Son casos raros, pero no, no puedo darles realmente una solución. Lo que sí les digo es que esto no afecta en nada al bebé, porque es todo lo que, todo lo que los cambios y todo lo que uno siente durante el embarazo tiende a pensar, es que eso afecta al bebé, es que si yo estoy salivando tanto, eso le afecta al bebé, o hace algo al bebé, o entonces porque yo estoy botando tanto la saliva, voy a tener un problema, voy entonces a darle un problema al bebé. Ay, Jesús, esto no afecta en nada al bebé, desafortunadamente la única afectada aquí eres tú. Los medicamentos que a veces utilizamos son algunos para disminuir lo que son las náuseas y vómitos, que fueron algunos tratamientos que ya les comenté en el vídeo de tratamientos de náuseas y vómitos, pero créanme que es que este es un mecanismo muy diferente, porque muchas veces estas mamás que se me quejan de esto no es que tengan náuseas y vómitos, es que es la saliva y solamente la salivación y salivación y salivación, aunque no tengan náuseas y vómitos. Los medicamentos para náuseas y vómitos les colaboran con las náuseas y vómitos, pero no les colaboran muchas veces es con esa salivación. Sí los pueden utilizar, lo que es la doxilamina, la piridoxina, lo pueden utilizar para disminuir esos malestares y puede ayudar un poco, entonces a disminuir un poco esa salivación, pero no es, o sea, no les va a servir a todas. Sí, si antes ustedes saben de algo, me cuentan en los comentarios para yo decirles a mis demás pacientes que pueden ensayar, porque no como tratamiento médico para la salivación durante el embarazo, créanme que por lo menos información científica de algo que sirva, no hay. Espero haberles ayudado, así sea, a saber que no están solas en esto, que es algo difícil, pero que en la mayoría se va a ir quitando rápidamente. Espero que no me odien por decirles la verdad y sigan viendo los demás de mis videos, aprendan algo en los demás y doy más sobre soluciones que en este. Chao, se cuidan, que estén muy bien.